Bienvenidos a una nueva emisión de la revista Medicina y Salud Pública. Hoy con este cubrimiento especial que estamos haciendo sobre todo lo que nos trae el COVID-19 a este planeta, hemos querido hacer una invitación muy especial al doctor Karim Nader, él es médico cirujano, docente y especialista en telecomunicaciones. También es presidente de Advanced Telemedicine Solution Corporation. Doctor, muy buenas tardes y gracias por su tiempo para esta entrevista. Buenas tardes Marcela, al contrario, gracias por tenerme aquí con ustedes. Bueno, doctor, creo que nos cogió este tema de la telemedicina por lo que he logrado leer el día de hoy precisamente para poder hacer esta entrevista lo más completa posible. Nos cogió un poco mal preparados. Usted me dirá que es el experto en este tema. ¿Mal preparados en qué sentido? ¿Con el COVID-19? No, en temas de telemedicina, doctor, he estado viendo que pues se está haciendo, digamos, de alguna manera los procesos como no son debidos, no se está guardando, digamos, la seguridad del paciente en términos de sus historias clínicas y me imagino que usted sabrá sobre otras historias y pues con su experiencia y todo su trabajo, sobre otras cosas que no se está haciendo muy bien. A ver, ¿qué es lo que ha sucedido Marcela? Tenemos una epidemia de COVID-19, yo no la llamo pandemia, la llamo epidemia y eso ha ocasionado que los gobiernos de los países se hayan precipitado demasiado cuando quieren hacer telemedicina a raíz de esta situación que está viviendo el planeta. Hay que tener mucho cuidado porque se sacan muchas resoluciones, perdón, muchos decretos en Colombia específicamente, se sacan decretos muy contradictorios con la legislación actual, legislación que ya está con resoluciones y con leyes sobre telemedicina. Eso preocupa porque definitivamente no podemos pensar que todo es COVID-19. El país y todos los países siguen enfermando y tienen todas sus patologías habituales que se presentan en hospitales. Lo que se está haciendo, a mi modo de ver, es delicado y es peligroso. Es peligroso porque un paciente en casa no puede simplemente recibir una orientación para que le digan si se va para un hospital o no se va para un hospital. Un paciente en casa está, primero, con su propio confinamiento ya tiene cierta aprehensión, cierta ansiedad, está en su casa, no tiene un médico al lado que puede hacerle un examen válido para decir, mire, usted está teniendo un cuadro inicial de COVID clínicamente o hagámosle una PCR de laboratorio para confirmar el caso. Entonces, aquí hay una cantidad de bemoles, llamémoslo así, que al final pueden terminar siendo de pronto más perjudiciales que beneficiosos para las mismas personas y para los mismos habitantes. Sí. Doctor, la revista Medicina y Salud Pública es una revista enfocada específicamente, digamos, sobre todo en los médicos, en la comunidad médica y científica. Esta revista es puertorriqueña y también pues tenemos mucha lectoría en Estados Unidos. Entiendo que pues existe, cada país tiene sus legislaciones respecto a la telemedicina. ¿Qué decir en el caso de Estados Unidos en cuanto a legislación y cobertura? Porque pues también es importante tener en cuenta que en el tema de la telemedicina, pues la distancia, el acceso a las tecnologías para algunos pacientes, pues dificulta el acceso también a esa misma telemedicina. Mire, les lo digo muy claramente. Tal vez el país más avanzado a nivel mundial en telemedicina es Estados Unidos de Norteamérica. De hecho, la misma asociación, la ATA, la American Telemedicina Association, es una entidad bastante seria, bastante proactiva respecto a telemedicina y ellos manejan unos parámetros muy ortodoxos, son muy juiciosos en qué se debe aplicar telemedicina y en qué no se debe aplicar telemedicina. La legislación americana en ese sentido creo que es la más avanzada actualmente en el mundo. De hecho, muchos países desarrollados se han basado en parámetros que dicta la ATA para poder implementar sistemas de telemedicina. Legislación, los países, y como para hacer una aclaración, pues obviamente Puerto Rico es un estado asociado de la Unión Americana y tiene básicamente todo lo que puede hacer en telemedicina lo puede hacer basado en los parámetros que ya están trazados en Estados Unidos. Los países latinoamericanos, al contrario, tienen un problema muy serio. De los pocos países que tienen alguna legislación, tampoco la mejor es Colombia. En otros países se está haciendo una cosa, llamémosla más bien empírica, si se permite la palabra, y tratan de salir al paso con telemedicina, con conexiones, con equipos que realmente no son biomédicamente los adecuados para hacer telemedicina. Estados Unidos tiene muy buena legislación en ese sentido y la tiene por varias razones. Una de ellas es muy sencilla. Estados Unidos es un país donde las demandas por mala praxis son abundantes para los médicos. Entonces, se cuidan mucho y hacen las cosas de forma ortodoxa. Los otros países, exceptuando los desarrollados, tratan de irse por el lado, llamémoslo el más fácil, para hacer este servicio. Porque esto es un servicio, esto es una herramienta para la salud. La telemedicina es un servicio para la salud. Precisamente, doctor, estaba leyendo y digamos que algunas críticas que se hacen frente a la telemedicina es precisamente que se enfocan más en la tecnología que en el paciente. Y pues, precisamente ahí es donde empieza a funcionar el asunto de una manera incorrecta, porque todo tiene que ser centrado en el paciente. En ese sentido, doctor, quiero preguntarle para darle una luz a toda la comunidad médica que nos está escuchando. Es usted que es un experto en el tema. ¿Cómo identificar los alcances de la telemedicina? A ver, lo primero es que, por lo menos nosotros como compañía americana, nos centramos en dos cosas. Para nosotros lo más importante es el paciente. Y el CEDS de Ottawa, en el año 1999, en el Consejo de Evaluación de Tecnologías para la Salud, lo dijo muy claro. Los fracasos que han ocurrido con telemedicina se han debido a que se han concentrado más en la tecnología que en las necesidades de los médicos y de los pacientes, lo cual es completamente absurdo. Y eso es una realidad. Los fracasos son muy altos, muy grandes debido a eso. Uno no puede anteponer la tecnología a la necesidad de la atención médica. Y hay una cosa que es muy, pues yo la digo muchas veces. Los médicos atendemos pacientes, no atendemos computadores. Así de sencillo. Nosotros atendemos a los médicos atendemos pacientes. El computador, los equipos biomédicos para telemedicina son las herramientas. Pero desafortunadamente ha habido una serie de actitudes muy disímiles respecto a esto en muchos países. En muchos países, sobre todo países en vías de desarrollo. Ahora, la segunda pregunta, que pues la telemedicina tiene aplicativos que son de telemedicina, que se pueden hacer con telemedicina. Hay cosas que en medicina no se pueden hacer por telemedicina. Casos particulares, por ejemplo, a ver, estamos hablando de cirugía, por ejemplo. Cuando se habla de cirugía, pues obviamente existe el robot Da Vinci, que es un excelente equipo de una excelente fábrica. Pero hacer cirugía con el robot Da Vinci por telemedicina es de un peligro gigantesco. Las razones son más técnicas en cuanto a comunicación y en cuanto a frecuencia y latencia que se produce en la transmisión de la información visual. Entonces es muy bueno, se utiliza muchísimo, muy poco invasivo para el paciente y se funciona en los hospitales y funciona perfectamente. Los otros sistemas, hay muchos sistemas, por ejemplo, en el caso de neurología. Neurología clínica, pues sí, se puede hacer telemedicina con neurología. Existen equipos para hacer telemedicina como electroencefalogramas que permiten transmitir los datos en tiempo real. Pero básicamente se refiere a poder trabajar entre dos neurólogos, entre dos pares especializados para lograr una segunda opinión. La telemedicina hoy, ¿en qué se debe enfocar? Y esa es la filosofía que nosotros manejamos. Se debe enfocar en población vulnerable donde uno pueda llegar con un alto impacto social para atender las personas que nunca han tenido la oportunidad o muy pocas veces han tenido la oportunidad de tener un especialista que los vea. Doctor, quiero preguntarle, ¿qué riesgos traen eso que se está haciendo, esa improvisación? Los riesgos en estos momentos son altos para el paciente y para la familia de los pacientes, porque quienes están haciendo, improvisando, y tú lo dijiste muy bien, con call centers donde hay sentados, factiblemente, factiblemente, personas que pueden ser de salud, pero no pueden, pero no deben ser médicos ya graduados, con un cuestionario preguntando una serie de cosas a los pacientes y a la familia de los pacientes, puede caerse en un peligro inminente, ¿en qué sentido? El problema del COVID-19 en este momento, y todos lo sabemos, los cuatro primeros días son bastante críticos, son, no bastante críticos, son los días donde uno puede determinar si el paciente empieza a hacer una dificultad respiratoria. Hago un paréntesis aquí muy importante y es bueno que los amigos de Puerto Rico lo sepan. La OMS ha dicho, ha lanzado una directriz que es muy delicada. No, si usted, si usted váyase para su casa, si está con fiebre o está con tos, nosotros le hacemos un cuestionario telefónicamente, tiene tos, tiene fiebre, tiene dolor de cabeza, bueno, una cantidad de síntomas y si usted presenta, muy importante esto, si usted presenta dificultad respiratoria, váyase para el hospital, pero no se haga nada en la casa. O sea, ahí estamos jugando con la, digamos, como debe ser, estamos jugando con la vida del paciente, porque el paciente en ese momento no está sintiendo dificultad respiratoria, pero es que el comportamiento del COVID-19 es muy errático, como virus. Entonces, perfectamente puede estar haciendo una neumonía, no se está manifestando clínicamente y cuando el paciente, cuando llama nuevamente a esos call center, le dicen, vaya allá para el hospital y el hospital suyo es tal. El paciente lo llevan o se va o lo lleva a la familia y cuando llega, es un paciente que ya está con una dificultad respiratoria, muy factiblemente tiene que terminar hospitalizado en una unidad de cuidado intensivo o en urgencias en observación. Entonces, nos estamos dedicando a manejar más estadística, desafortunadamente, que las necesidades de los mismos pacientes. Lo estamos haciendo y lo estamos haciendo, yo diría que bastante regular en ese sentido. Sí, o sea, que ahí sobre todo el primer riesgo es un mal diagnóstico, doctor. Es que no hay diagnóstico. Tú no puedes hacer un diagnóstico por teléfono, Marcela. Sí. De hecho, te lo voy a decir así de claro, pues. El médico que sea capaz de hacer un diagnóstico de COVID o de cualquier otra patología, cualquier otra patología de la medicina, por un teléfono, yo le doy el premio Nobel de Medicina. Si no examinar un paciente no puede diagnosticar ninguna patología, ningún paciente, ninguna persona. Hay que examinar la gente. Por teléfono no. Por teléfono está, como he dicho, está escorriendo un riesgo muy alto. Y como por lo regular las personas que están sentadas en estos call centers, en estos centros de, llamémoslos de, como lo llaman en Colombia, de orientación, entre comillas, pues no están en la capacidad de hacer un diagnóstico. No es que no se puede hacer un diagnóstico por un teléfono. Sí. Entonces los pacientes se confían en eso y cuando ya presentan el cuadro más severo, que ha evolucionado, hombre, terminamos congestionando absolutamente las unidades de cuidado intensivo. Doctor, no sé si usted de pronto pueda hacernos unas sugerencias o tal vez unas recomendaciones, como le digo, y pues como lo estábamos hablando, para esos médicos que, pues, por la circunstancia que se está viviendo en este momento, están teniendo que trabajar, o sea, hago la aclaración, profesionales de la salud, que están teniendo que trabajar de manera virtual. ¿Qué se puede hacer para mejorar? ¿Qué aspectos tener en cuenta para ofrecer un servicio mejor para el paciente? A ver, en ese sentido hay cosas muy delicadas. Yo recomendaciones para hacer atención domiciliaria desde la casa, el médico especialista, al paciente, no lo recomiendo. La razón, primera razón, primero estás trabajando con una red de internet que no es segura, estás trabajando en la nube, estás manejando una información que es delicada porque la historia clínica y lo que el paciente te diga a ti como médico es confidencial entre médico y paciente y nadie está exento en la nube de no ser hackeado. Eso es lo primero. Lo segundo, si tú estás en la casa y necesitas elaborar una historia clínica de ese paciente, ¿en qué software la vas a elaborar? ¿Dónde está almacenada la historia clínica que elaboras? ¿Dónde queda la evidencia de que hablaste con el paciente? Hablaste. No emitiste un concepto clínico porque tampoco el médico va a cometer, ningún médico va a cometer la torpeza de decir, no, mira, tienes un cuadro de gastritis o tienes una esofagitis, tomate este medicamento. Un cuadro de gastritis o una esofagitis puede ser perfectamente un infarto. La sintomatología es parecida, no estoy diciendo que igual, pero puede ser uno de los primeros síntomas de infarto. Es lo mismo que sucede cuando el paciente manifiesta dolor en la mandíbula. Doctor, es que tengo mucho dolor en la mandíbula. Perfectamente puede ser un infarto. No, tomate el analgésico y tomate este antiinflamatorio. Eso no se puede hacer por telemedicina de esa forma. ¿Nosotros qué recomendamos? Hombre, lo mejor es que haya un medical center con especialistas y esté en hospitales nivel 1 o nivel 2, sobre todo lo que le decía al principio. Nosotros nos orientamos en telemedicina a población vulnerable, a población de bajos ingresos, gente que no ven por los regulares especialistas, y que vaya al hospital de su población para que sea vista por un médico general y pueda hacer una comunicación en tiempo real con un médico especialista en un medical center donde ese médico general tiene todos los equipos biomédicos para telemedicina y puede establecer un diagnóstico con el médico especialista. Eso es lo ortodoxo y lo que se debe hacer. Yo entiendo la emergencia, entiendo los problemas que en este momento tienen los especialistas porque están confinados en sus casas también. O sea, y prácticamente son especialistas que están dejando de recibir ingresos. Eso es completamente entendible, pero de ahí a pasar, a terminar teniendo un problema jurídico con la familia de un paciente, pues no sé, en la balanza uno pone eso y termina el médico pagando los platos rotos, como decimos en Colombia. Es decir, así como decimos acá en Colombia, es mejor curarse en salud en ese sentido. Bueno, pues doctor, le agradezco muchísimo su tiempo. Quiero preguntarle si tiene algo más que usted quisiera agregar a esta entrevista para de alguna manera orientar a los profesionales de la salud en términos de telemedicina. No, lo único que habría que agregar es que cuando se vaya a pensar en establecer un sistema de telemedicina ortodoxo, como digo yo, se tomen las decisiones correctas basados en una cosa importantísima. Lo dije al principio, a nosotros los médicos no se nos olvida que la gente se sigue enfermando de muchas cosas, pero a los gobiernos sí. Y han desviado toda su atención al COVID-19. Y a los hospitales sigue llegando el infarto, sigue llegando la apendicitis, sigue llegando el paciente con dificultad respiratoria, con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que no tiene nada que ver con COVID-19. Entonces, ¿qué deben hacer para montar un sistema o pensar en un sistema de telemedicina que se adapte a la población objetivo? Es pensar en la morbimortalidad de la población. La morbimortalidad que viven diariamente, anualmente, para saber qué monto para solucionar problemas de telemedicina. Un ejemplo sencillo, los problemas con telemedicina. Un ejemplo sencillo, mortalidad materno-infantil. La mortalidad materno-infantil es de un alto índice en el mundo y más que todo en países en vías de desarrollo. Ahí, por ejemplo, hay un factor importantísimo, sobre todo en poblaciones rurales, en poblaciones que no tienen un hospital especializado, donde tú con telemedicina puedes hacer unos controles prenatales bien hechos mensualmente y la paciente puede transcurrir su embarazo de forma natural y bien y no terminar la paciente en riesgo y el feto en riesgo con una hipoxia intrauterina o la paciente con una preeclampsia o una eclampsia, porque hay un control materno-fetal. El control materno-fetal hoy en los países en vías de desarrollo es muy particular. Se supone que, y es mandatorio, que uno lo tenga que hacer mensualmente a la paciente. Hoy en día hay pacientes que le hacen dos controles en todo su embarazo, en las 39 semanas. ¿Por qué? Pues obvio, porque no tienen esa facilidad de que un especialista en ginecostetricia pueda dar un dictamen y decirle a este médico general, mire, esta paciente está presentando hipertensión, esta paciente está presentando este problema, está haciendo una preeclampsia, por poner un ejemplo, esta paciente remitámosla ya a un hospital nivel 2 o nivel 3-4, de mediana o alta complejidad, que se va a complicar en el pueblo y va a sufrir el feto. Entonces, ahí es donde nosotros nos orientamos y es tal vez lo que les puedo recomendar. Doctor, no lo quiero dejar ir sin aprovechar usted, que es un conocedor del tema, para preguntarle sobre qué opinión tiene usted acerca de las aplicaciones de salud. ¿De cuáles aplicaciones específicamente, Marcela? Todas las apps que en este momento, pues están como de alguna manera tan de moda, en donde uno ingresa sus datos, de su peso, de su diagnóstico que le hayan dado anteriormente y otra cantidad de cosas adicionales, dependiendo de cada app. Y pues se hace un diagnóstico, la app, sobre la enfermedad. Ya. Primero que todo, las apps de los teléfonos celulares son muy peligrosas. Bastante peligrosas. Usted lo acaba de decir. En la app le piden una información demográfica a ustedes. Le piden de que sea enfermado, los antecedentes personales, los antecedentes familiares de enfermedades, su dirección, su teléfono. Le piden una cantidad de información demográfica. Primero, esa app está sobre una plataforma celular o sobre un computador con una red de internet. Eso está llegando a la nube. Y eso, lo único, para lo único que sirve, es para que mañana o pasado mañana, un hacker retome toda esa información, la secuestre, y termine llamando a la persona a decirle, mire, y esto es un ejemplo hipotético, pero es muy importante para que lo entiendan. Y creo que con esto se ejemplifica todo lo de las apps. Si ese paciente que se metió a la app, por otra razón muy distinta, llamémoslo, no, quiero saber cómo estoy cardíacamente. Y resulta que le pregunta a la app, las antecedentes personales, y el paciente se sincera, porque el paciente pues no es médico, y dice, yo tengo un VIH SIDA. Así de sencillo. ¿Sí? O tengo una enfermedad. Sí, puede ser un VIH SIDA, o tengo una insuficiencia renal crónica, y estoy en diálisis, y voy más allá. Mañana o pasado mañana, primero, esas apps todas son susceptibles de que les roben la información. Segundo, ¿dónde está quedando almacenada esa evidencia? Es que la evidencia no está quedando almacenada en un data center TIRS4, que es lo ideal, que es el de máxima seguridad. El hacker retoma la información y dice, ah, este señor tiene un VIH SIDA. Mire, los hackers son gente muy, muy inteligente. Muy inteligente. Entra, busca el nombre de la persona en Facebook, en WhatsApp, bueno, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Periscope, donde tú quieras. Ah, este señor es este, este señor. Tiene esto, tiene esto, tiene esto. Este señor hace esto. Inmediatamente le ponen un correo electrónico, porque como hay que poner en la app el correo electrónico, ya lo tiene el hacker. Y dice, señor, usted es fulano de tal y usted sufre un SIDA. Y esto no es una historia, esto ya ha pasado. Esto ya ha pasado y en Estados Unidos ha pasado. Usted tiene un SIDA, o usted me consigna 50 mil bitcoins, porque el tipo ya lo tiene medido desde el punto de vista económico, después de que le estudió toda la vida a la persona. Porque ese es otro problema que tienen las redes sociales, que en las redes sociales la persona se desnuda completamente en cuanto a lo que hace. Entonces, señor, consígneme 50 mil bitcoins en tal cuenta, o llega a Hong Kong, o llega a otro país completamente distinto, salta de servidor en servidor, o yo publico esta información suya. El hacker, le interesa su dinero. ¿Cómo queda la persona? Esa es la pregunta. Y la pregunta es de qué va flotando en el ambiente. Y todas las apps, mire, en una ocasión hace como en el 2015, en un congreso, tuve la oportunidad que me invitaron y había unas personas con una app de ginecostetricia. Y le decían que podía, inclusive, cuando le hicieran la ecografía a la mamá, a la materna, podían publicarla en Facebook. Que la gente viera la ecografía. A ver, ahí hay que tener bastante cuidado. Esto no es jugando. Pero usted puede tener otras cosas que hacen en internet, redes sociales, el internet de las cosas. Pero es que medicina no es internet de las cosas. Medicina es la salud de la persona. De acuerdo. Pues, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por toda esta información, que seguro es muy, muy valiosa para toda la comunidad médica. Le agradezco su tiempo y a todas las personas que nos están viendo también. No se olviden de seguir nuestras redes sociales bajo el arroba revista MSP y nos vemos en una próxima oportunidad. Doctor, muchas gracias. No, Marcela. Muchas gracias a ustedes por tenerme aquí con ustedes. Gracias.